Bienvenidos a un nuevo tutorial en Photoshop en el cual les vamos a mostrar como realizar un fotomontaje En este caso tenemos dos imágenes cogidas de internet y que podéis encontrar en nuestro blog si queréis utilizar las mismas Para entrar en el blog es www.rafaeltudurí.conectapublicidad.com Bien, lo que vamos a hacer es utilizar esta imagen de fondo que es una escuela de adestramiento de perros Y vamos a cambiar al perro que sale en primer plano por este gracioso elefante de la marca Mirka Bien, vamos a empezar silueteando el elefante para poder trabajar con él desde Photoshop Para ello botón derecho, abrir con Adobe Photoshop Bien, hay muchos métodos de siluetear, de borrar el fondo, nosotros vamos a utilizar uno muy rápido debido al tiempo que nos ofrece YouTube Vamos a ir a filtro, extraer Y mediante el filtro extraer vamos a seleccionar un pincel más pequeño Más o menos así Y vamos a ir pintando el contorno del elefante que queremos mantener Bien, más o menos Vamos a mantenerle la cola Y a partir de aquí vamos haciendo todo un silueteado Estamos apretando la tecla mayúscula para poder crear trazos rectos y que sea más rápido todo el silueteado Vosotros en casa podíais utilizar un pincel más pequeño e ir haciendo el recorte más detalladamente Nosotros vamos a hacerlo un poco a lo rápido Bien, más o menos por aquí Así De cada vez voy silueteando peor Más que nada es para que veáis el efecto Luego vosotros en casa ya decimos Y silueteando pues con mucho más detalle, mucha más precisión Y seguro que obtenéis un resultado mucho mejor Bien, más o menos Vale, ahora nos queda aquí este agujero Viene por aquí Vale, y vamos a utilizar el bote de pintura para rellenar la selección a la zona a conservar En este caso el elefante Le damos ok Y nos crea un recorte, vemos que no muy preciso Necesitaremos utilizar la goma de borrar e ir borrando las partes que no deseemos Esto ha pasado por utilizar un pincel muy grueso Vosotros si utilizáis uno más fino en casa Tendréis un recorte bastante más preciso Bien Vale, más o menos Luego iremos ajustando en la otra ventana Una vez hecho esto Vamos a volver a la otra fotografía Y vamos a abrirla con Photoshop Botón derecho Abrir con Adobe Photoshop Vamos a rasterizar su tamaño Para tener las dos en pantalla Y a poner el elefante encima de esta Para ello seleccionamos la capa del elefante Y la arrastramos hasta el otro lienzo Ya tenemos nuestro elefante dentro del mismo escenario Y vamos a apretar Control T O en edición transformación libre Para poder hacer este un poco más chico Bien Más o menos Vamos a hacerlo similar al perro Vale Yo creo que así más o menos queda bien Una vez que hemos hecho esto Podemos coger tampón de clonar Y sobre la capa del fondo Vamos a ir clonando áreas A modo de hacer desaparecer Lo que sería Lo que estamos viendo del perro Y que no nos interesa Bien Vamos a pintar por aquí Vamos a quitar El sombreado Pues ya no Ya no va a existir Ya que el perro No está Más o menos Y a realizar lo mismo Por debajo del elefante Bien Yo creo que así A partir de aquí Vamos a añadir una sombra Debajo del elefante Para que sea más real Para ello Vamos a crear una capa nueva Y a utilizar por ejemplo La herramienta de marco elíptico Vamos a crear un marco Más o menos Debajo del elefante Como el que tenemos aquí Y a colorear Con un color negro Estamos trabajando en una capa nueva Para luego poder utilizar Las opciones de fusión Quitamos la selección Apretando control D Y vamos a Filtro Desenfocar Desenfoque gaussiano Creamos un desenfoque elevado Más o menos así Y jugamos con el modo de fusión Multiplicar Así como bajando su opacidad Bien Podríamos Crear una capa nueva Cortar un trozo de césped Vale Más o menos Así Control C Copiar Y en la capa nueva Lo pegamos Control V Pasamos esta capa Arriba del todo Para tenerla por encima Del elefante Y vamos borrando A modo de que Nos queden solamente Un par de hierbas Delante de las piernas Para que crea una fusión Más real En este caso Nos hemos pasado Vamos a ir borrando Con más cuidado A modo de que Se nos funda mejor Lo que serían las piernas Con el césped real Hemos de tener en cuenta No dejar mucho por fuera Ya que si nos Quitamos el sombreado Que habíamos creado Con anterioridad Vale Más o menos Ya tenemos las piernas Más hundidas Y podríamos jugar Con la capa De el elefante En este caso La capa 1 Apretamos Control M Para abrir el menú De curvas Podemos ajustar Las curvas Más o menos Y nos aseguramos De que coincida La correa En este caso Nos hace el efecto De que está atada Al elefante Y lo que está paseando El hombre Es el elefante Bien A partir de aquí Podríamos jugar Con Control U Bien Y abriríamos La paleta De tono saturación Desde tono Podemos cambiar Los colores Del elefante Y conseguir Y conseguir Unos colores Que se asocien Más con Nuestra imagen En este caso Podríamos conseguir Un azul Similar Al de la camiseta Para el chico Bien Más o menos En azul Podríamos volver A abrir El menú De curvas Control M Y oscurecer Más el elefante Para crear Un mayor contraste Bien Y hasta aquí Este pequeño tutorial Muchas gracias Por la atención Y hasta el próximo Recuerda www.rafaeltudurib.com Y hasta Públicidad a un toco.